En Michoacán nada se sabe aún de los tres pistoleros que participaron en la balacera en la plaza principal de los Reyes, donde resultaron cinco personas muertas. Habitantes que presenciaron los hechos aseguran que fue un enfrentamiento entre quienes participaban en una manifestación en el portal frente a la presidencia municipal. Empezó ahí la ráfaga de disparos, entonces corrí rápido a asomarme y como vi la puerta abierta vi que la gente estaba corriendo por esta calle de Galeana. Tres de los muertos traían playeras blancas con la leyenda policía de autodefensa, no se sabe si ellos también alcanzaron a dispararle a sus agresores. Exactamente vi cuando dos personas cayeron en los últimos grados de aquí de la presidencia, no sé si cayeron ya muertos, sí les veía con manchas de sangre, pero ahí quedaron. Entonces cerré la puerta, me vi nuevamente rápido, siguió la ráfaga. Narran que todo ocurrió muy rápido, mucha gente buscaba protegerse de las balas. Estábamos trabajando como en cualquier día normal y de repente se empezó a oír explosiones y nos asustamos, con mi compañero de trabajo nos escondimos y ya luego nomás empezamos a ver el corredero de gente y se seguían oyendo disparos y después como de diez minutos ya se calmó tantito. La Procuraduría informó oficialmente que además de los tres muertos con camisetas de autodefensa, falleció un civil que pasaba por ahí y una policía municipal del poblado vecino de Peribán, que se encontraba de visita en Los Reyes en su día libre. Luego nos asomamos y aquí en la presidencia se veía la gente tirada pues y pues entramos en pánico, ya nos quedamos allá en el trabajo. Entre las líneas de investigación se encuentra la versión de que los agresores se encontraban entre los mismos participantes en la manifestación. En una cuadra estaba mi vehículo, ya también con un balazo, entonces ya preguntándole con un elemento de la Policía Federal si me dijo que los disparos habían sido sobre el mismo portal, o sea no del frente hacia la presidencia sino del mismo portal. Una rafa después estuvo muy fuerte. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina, afirmó que se investiga la presunta participación de los llamados autodefensas de Buenavista Tomatlán en los acontecimientos de Los Reyes. Pero el día de ayer tal parece, no puedo precisarlo, que es la presencia del grupo de autodefensa del municipio de Buenavista Tomatlán. Dijo que Los Reyes tenía guardias comunitarias en poblados indígenas donde no ha habido violencia. Nosotros hemos dicho que una cosa son grupos de autodefensa y otra cosa son los grupos de guardias comunitarias. Los Reyes habían tenido un fenómeno de guardias comunitarias de las comunidades de la parte alta de la tenencia de Pamatácuaro hacia arriba, Cherato y toda esta zona, con guardias comunitarios. El Ejecutivo Estatal confirmó que la mujer que murió en este enfrentamiento, que era policía de Peribán, no se encontraba en funciones al momento de su fallecimiento y que los lesionados son atendidos en hospitales de Los Reyes y Zamora. Con información de Liceo Caballero Ramírez, Informa, Cuasar TV.